El plasma no estamos enviando a provincias, pero sin embargo sangre y otros semocomponentes como paquetes globulares, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, sí estamos enviando, pero no plasma por el bajo stock que tenemos. La demanda de plasma es diaria y el banco de sangre muchas veces no puede cubrir todos los requerimientos por la falta de donantes. En cuanto al arancel, sí existe un arancel que está establecido desde el Ministerio de Salud en coordinación con el Programa Nacional de Sangre que es de 1.500 bolivianos. Sin embargo, este arancel es por los insumos que se invierten en brindar plasma seguro en este caso y con un nivel de anticuerpos necesario para poder hacer frente al virus. El arancel no es como la población indica que nosotros vendemos, no es así. La ley 1687 de medicina transfusional sanciona el hecho de venta o remuneración por sangre.